Bueno, en esta primera entrevista con Carlos Otero, les pedimos excusas a los televidentes que han enviado tantos correjos electrónicos que vamos a tratar de leer algunos, pero teníamos un cuestionario que teníamos que hacerle a Carlos Otero. Para no solamente los cubanos que lo han seguido y que lo conocen, sino para todos los latinoamericanos que nos ven esta noche, que te están viendo por primera vez, o te están viendo por segunda o tercera vez. Un saludo, soy fiel televidente de su programa, solo quiero escribirle y ser breve como bien usted lo pide, pero solo quiero decirle que le pregunte a Carlos Otero de su procedencia. Dígale que le diga de quién es nieto. ¿Quién es su abuelo? Roberto Fass. Roberto Fass, el famoso intérprete. Mi abuelo es de sangre. El padre de su padre. El padre de mi padre. Bueno, ¿dónde va a trabajar usted? Bueno, hace dos horas, pues, pertenezco a la familia de América TV. Aquí. De América TV, Canal 41. Canal 41. Pues bienvenido. Me abrieron los brazos y me dijeron, no sé lo que voy a hacer, te lo digo honestamente, no sé lo que voy a hacer, pero lo que venga, yo vine a trabajar. Le agradezco, le agradezco que haya dado esa primicia a través de este programa de A Mano Limpia. Vamos a ver, ya lo saben en Cuba, que va a estar aquí, va a estar aquí de manera que cuando empiecen los ataques de la mesa redonda, se une a los ataques de la mesa redonda a Carlos Otero, desde aquí, al Canal 41, al Canal de la Mafia. Cuando usted dijo que estaba sorprendido que en estas 48 horas todo lo que usted había escuchado durante todos estos años no era cierto. ¿Qué me quería decir con eso? Que... Por lo menos que no se dio cuenta que yo no soy sobrino de Fulgencio Batí. No, por supuesto, no, claro. Eso a mí me quedó claro desde un momento en que lo dijeron allá, por supuesto. ¿Los cubanos creen esas cosas que se dicen en la mesa redonda? ¿Todas esas barbaridades? Yo pienso que algunos sí. Sí, ¿no? Yo pienso sí, yo pienso que algunos sí, yo pienso que... Que algunos... Los menos. Los menos, por supuesto, le hacen caso a la mesa redonda, de verdad. Por lo menos los que van al estudio. Los que van al estudio. ¿Qué programa es este? Vamos a ver, rueden este programa para verlo. Ah, y este es el último programa. ¿El último programa tuyo? El último programa mío, con Carlos y Punto. Ajá. Estos son dos personajes humorísticos. Uno es Andy, un joven humorista que empieza ahora. Ese fue el que pasaron antenoche y cuando lo repitieron lo cortaron y pusieron a Silvio Rodríguez. No, el que cortaron fue el de Jura Decir la Verdad. Ya. Que ya llegó la información ahí a Cuba, estaba saliendo por Cuba Visión Internacional y lo mandaron a cortar inmediatamente. Pero sin nada, no fueron a una pausa ni nada. No, 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 pausa. ¿Cómo no hay pausa? Este, este era. ¿Cuándo usted vio la luz primera? Ese fue el último programa que salió en Cuba. Ese. ¿Usted está ahí de abogado o de juez? Ahí estoy de abogado. De abogado. Ahí estoy de abogado de Chivichana. Ahí estoy trabajando como actor, como oristina. Yo nací hace como 40 años y nací allí. ¿Dónde? En Marianao. Bien. Entonces, eres marianense. No, no, perdón, perdón. Yo soy Juan. ¿Sí? No, no, no. Sí, yo soy Juan. No, tú eres marianense. No, hombre, no, que soy Juan. ¿Qué eres marianense? Mi hijo. Bueno, tú eres abogado. Tú sabes más que yo. Está bien. Yo soy marianense, marchante, Chivichana. Bien. ¿Es cierto lo que dicen acá los acusadores? ¿De que usted roba todos los días? ¡Falso! Es una versión de la tremenda corte, ¿no? Sí. Con Leopoldo Fernández y Aníbal de Mario. Exactamente. Hay también otro que dice... Hola, Carlos. Te felicitamos por tu decisión tan acertada. Gracias por darnos la oportunidad de seguir contigo, aunque sea en el exilio. Eres muy querido por ser tan especial. Te deseamos muchos éxitos a ti y a tu familia. Sabemos que los tendrás. Un gran beso. Odalis. Hola, Carlos. Estamos orgullosos de ti. Al fin que estés aquí. Saludos de los primos de Yolandita, Guillermito y Frank. ¿Son primos tuyos? Sí, sí. Como no sé quiénes son. Los hijos de Yolanda de Miramar. Vivíamos al lado de tu casa. Saludos. Te deseamos mucha suerte. Muchas felicidades. Bienvenido, Carlos Otero. Te deseamos mucho éxito. Sabemos que talento sobra. Solamente nos faltan Tolín, Gustavito, Matute y Feliciano para formar otro sabadaso. Háblenos del trabajo aquí en el canal. ¿Cómo va a ser la cosa? ¿A dónde va? No, no sé todavía. No sé todavía, no sé todavía. Yo vengo a trabajar, Oscar. Yo sé, pero... Si vengo de asistente de cámara, pues seré asistente de cámara. Si tengo que cargar cable, lo haré. Vine a trabajar, a darle un futuro mejor a mi familia. Y muy modestamente, si me dan la posibilidad de hacer televisión, pues lo asumiré. Lo asumiré, de verdad, de todo corazón. Dice uno aquí, también te aplauden, Faki y Rolando desde el cielo. Bienvenido, Ivette. Mi papá. Mi papá. En paz descansa. Y Rolando, uno de sus mejores amigos. Bienvenido, Otero. Gracias por todo tu tiempo dedicado a nosotros. Ahora a trabajar como te gustó siempre. Aquí serás igualmente admirado. Lo sé. Gracias. El área y la versatilidad era la actuación en las comedias, en los sketches, la presentación de artistas, entrevistas. O sea, era toda una versatilidad basada en el humor y en el entretenimiento. Claro. Yo siempre, inspirado en Consolo Vidal, en Germán Pinelli, en Cepero Brito y en el líder de mi generación, que fue Zapado Blanco, pues siempre lo que hice fue vincular la conducción, la animación con cosas humorísticas. Ahí vinculaba las dos cosas. Eso no lo descubrí yo, ¿no? Lo descubrieron todos ellos y yo seguí el camino ya después adoptando mi propia personalidad. Me decía en la pausa comercial, en una de las pausas comerciales, que una de las cosas que más le había impactado, que todavía estaba bajo los efectos del viaje y de la conmoción de haber llegado, pero que una de las cosas que más le llamaba la atención es que todo lo que le habían dicho sobre el exilio era mentira, que había comprobado en estas 48 horas que ha sido falso. Es totalmente falso. Explíquenos eso. Me abrieron, mira, desde Carolina del Norte, que me encontré a una cubana que venía desde Costa Rica en rastra para pedir asilo aquí en Miami. Desde esa mujer que traía a un niño con una picada de mosquito infestada porque era en rastra, todo era el trayecto, el niño traía la cara hinchada. Y tú venías de Canadá bajando así. Y yo venía ya desde Buffalo bajando para acá, para Miami. Desde esa señora con su hijo, hasta dos cubanos que me encontré en el avión, en el vuelo, hasta las personas en el aeropuerto, los medios de comunicación, las personas en la calle que me paran. Oye, hoy estaba haciendo un recorrido y todo el mundo me paraba, todo el mundo me decía, felicidades, al fin viniste, qué bueno que lo hiciste, por qué te demoraste tanto. No te preocupes por tu público de allá que te van a seguir viendo ahora. Incluso uno me dijo, le ronqué en mango, antes tenía que pedir los casetas de allá para acá, ahora tengo que mandar los casetas yo de aquí para allá, para que te puedan ver. Nada, he recibido mucho amor, mucho apoyo, sobre todo. Y si hay personas que sientan algo negativo acerca de mi persona, están en todo su derecho. Están en todo su derecho y ojalá que algún día puedan estrecharme la mano. Yo a través de este programa, y lo vas a ver aquí en este canal, vas a ver al exilio que ha sufrido. Al exilio de los hijos de los fusilados, los hijos de los torturados, los hijos de los presos, el presidio político que pasa por aquí, por este programa, que es algo que ustedes, por razones obvias, no lo ven allá, salvo los programas que se ven desde aquí hacia allá. Pero esa es una parte muy sensible. Y a través de ese dolor de casi medio siglo y de esa fractura familiar, es también que hay que tener sensibilidad para comprender este exilio de Miami. Son las víctimas de una de las más largas dictaduras que ha conocido la historia, que es la dictadura de Cuba. Pero quiero terminar reiterando la bienvenida a este canal. Muchas gracias. Agradeciéndote tu gentileza de, a pesar de tu cansancio, del agotamiento, venir a estar aquí una hora. Es que yo tenía que venir a este programa. Era un compromiso que me hice yo mismo en Cuba hace mucho tiempo. Gracias, Carlos. Bueno, llegamos a la conclusión de que ya averiguaste que no soy, confirmaste que no soy sobrino de Batista. Que no somos mafiosos, que no te estamos torturando, que abrimos las puertas como me la abrieron a mí en un momento determinado. Y yo tengo algo que siempre lo he dicho, y no solamente lo digo en Miami, sino en cualquier parte. Le debo mi carrera en los Estados Unidos a los cubanos. Y no soy yo quien le va a cerrar las puertas a un cubano. Ni los micrófonos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, el compromiso de siempre de llevarles un programa de este nivel, como ustedes se merecen, con las fuentes originarias de la noticia, con las fuentes originarias que crean y narran y conforman la historia. A todos ustedes, muchas gracias. Lo que nos han convertido este programa, Mano Limpia, en la nueva y la buena costumbre de la televisión de Miami. Aquí y allá. Buenas noches a todo el sur de la Florida. Buenas noches a Cuba. Aquí está Carlos Otero.